Saludo a dos amigos en la mesa de diálogo esta noche en Sin Censura Nocturno. Joaquín Ortega, internacionalista. Querido Joaco, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto. Gracias por tu paciencia. Hola, ¿qué tal, Vicente? Un gusto y un honor estar aquí de nuevo. Gracias, gracias por acompañarnos. También saludo a nuestro amigo, también miembro de la familia Sin Censura, Mario Campa, economista docente y asesor en políticas públicas a quien usted puede ver y escuchar conducir su propio espacio en Sin Censura TV, Sin Censura Media y Sin Censura presenta todos los domingos de 4 a 5 de la tarde. Querido Mario, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto. Hola, Vicente. Buenas tardes. Les saludo. Oigan, ¿cómo ven las declaraciones de Héctor Aguilar Camín? Ya, la verdad, ya no supe qué decir. Debe decir, lo tienen metido el nombre de Andrés Manuel, ya saben por dónde. Pero es que, por más que lo critiquen, no pueden vivir sin él. Un gran intelectual, nótese mi sarcasmo, con Héctor Aguilar Camín, es monotemático. Si no es López Obrador, no es nada, Joaquín. Es muy cierto, Vicente. Y es que las personas que tenían ocupada toda la atención pública, que tenían monopolizado el micrófono, también eran los poseedores, los monopolizadores del concepto de democracia. Dentro de una ética neoliberal, el pueblo es un rebaño desconcentrado, al cual no se le puede confiar una cosa tan frágil como la democracia. Entonces, ellos mismos se erigieron como los grandes guardianes y protectores de esta cosa tan frágil, para no dejarla en manos de un pueblo que está víctima de sus pasiones y que no sabe a dónde va. Entonces, ellos mismos se creen esta casta ilustrada que debe mostrarnos el camino y decirnos exactamente por quién o cómo deberíamos votar. Para ellos, el problema más grande de la democracia es que el pueblo decide exactamente qué es lo que quiere. Y eso es precisamente lo que está reclamando. Si el pueblo, en una ratificación de mandato, como dice él, decide votar en favor de López Obrador, bueno, ese es el problema, esa es la gran dictadura, que el pueblo sea el que ratifique a sus gobernantes y les dé, digamos, una palomita. Otra de las consecuencias de la consulta del domingo fue precisamente esa, que en todos los indicadores, en todos los indicadores, López Obrador ha subido sus índices de aceptación. Entonces, por supuesto que López Obrador ocupa toda su ventana conceptual, todo su discurso. No tienen de otra. Si antes comían del gobierno y él es precisamente la razón de su hambre y de su irrelevancia. Como decía Ramiro Padilla, que también es colaborador de este espacio el domingo mismo en la noche, ha quedado un enorme vacío intelectual y un enorme vacío ético en el discurso público en México. Y viene siendo hora de que surjan nuevas voces, una nueva postura moral, ética y cultural que llene un vacío que había sido ocupado falsamente, artificialmente por personas insulsas, racistas, clasistas, con un discurso salido de la parte de atrás de una caja de cereal, Vicente. Ese es el problema. Se me viene a la mente, Mario, el ya chole con sus quejas, ¿no? De Héctor Aguilar Camín. No hayan de otra. Y bueno, pues qué largo se les ha hecho este gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que les tocó el violín, ya no les dan esos chonchos cheques que le pedían así como camaradas a los expresidentes como Carlos Salinas de Gortari en el caso de Héctor Aguilar Camín, Mario. Honestamente, yo no sé por qué le seguimos llamando intelectual. Si una intelectual debe poner ideas sobre la mesa, Vicente, ya no, como tú mismo dices, no debe ser este diálogo monotemático, a veces unilateral, que tiene contra o consigo mismo. Yo creo que Aguilar Camín ya no aporta mucho al debate público, no aporta temas nuevos, no aporta ópticas novedosas. No sé honestamente qué hace estos días. Yo lo escucho mal, la voz un poco ya alterada, ¿no? Sabemos que es un tipo que se ha, por algún motivo, se ha mantenido ahí cuando ha tenido muchas prácticas pues que se acercan a alguna cuestión mafiosa en la parte cultural, ¿no? Los cheques que mencionas de Salinas son unos, pero también dentro del gremio de los escritores se le acusa de que en algunos premios pues actuaba bajo una consigna de influyentismos y tráfico de influencias, ¿no? En varios jurados de otorgamiento de premios pues metía su cuchara o intentaba mover palancas, ¿no? Yo creo que ese es Aguilar Camín. Aguilar Camín es un intelectual que ya está más preocupado por ir a comer y cenar a un buen restaurante, poner ideas sobre la mesa y en sí preocuparse por el bienestar público. Recordemos que incluso festejó que alguna vacuna no llegara a México o que tuviera un grado de deficiencia bajo. Creo que era la de AstraZeneca. Ese es Héctor Aguilar Camín. Yo creo que ya fue rebasado por sus propias fobias. Yo creo que ya opina más con el hígado y los intestinos que con la mente, ¿no? Oigan, muchachos, a ver, déjenme plantearles este... ¡Gracias! ¡Gracias!